Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Después de un nuevo empate, yo no estaba decidido a grabar hoy, pero me convencieron ustedes cómo la Furcade pasó eso. Y leí su calentura en los comentarios del video de los puntajes y en redes sociales. Y dije, tengo que grabar. Calentura no conmigo. Calentura muchos con las formas, con esto de volver a sumar de a un punto. Por eso hoy un poco más reflexivo, un poco más reflexivo que ayer. Tampoco le pidan peras al Olmo. Pero bueno, cuando grabo después del video de los puntajes, sobre todo cuando es de visitante, pasa un minuto y medio de que terminó el partido y me pongo a grabar. Cuando somos locales, generalmente estoy un poquito más tranquilo. Pónganle las comillas que quieran del caso. Pero bueno, tengo tiempo de volver hasta casa. Entonces en el auto uno va reflexionando un poquito más. A veces no alcanza. Bueno, pero quería dejarles mi reflexión sobre algunas cuestiones. Primero sobre si el punto sirve o no. Sobre el momento que está atravesando el equipo. Y sobre si Insúa debe modificar algo o no. Y qué creo al respecto. Así que los invito a quedarse, a dejar su comentario, su pulgar para arriba, pulgar para abajo. Evítenlo, ya que estamos. Evítenlo. Y a suscribirse al canal. Arrancamos primero con esto de si sirve o no el punto. Que el que me diga hoy que haber empatado contra Estudiantes de la Plata no sirve o que es un puntazo me está engañando. Porque nos vamos a dar cuenta de esto ni más ni menos que cuando termine el campeonato. Si San Lorenzo se termina clasificando por un punto entre los cuatro o entrando a la Copa Libertadores por un punto, vamos a decir, che, ¿te acordás ese día que nos quedamos calientes porque no pateamos a largo contra Estudiantes? Bueno, terminó siendo un puntazo. Y si nos quedamos ahora fue por dos, vamos a decir, ¿cómo no nos animamos a ir un poco más? ¿Cómo puede ser que nos hayamos pateado al arco? Entonces tenemos que esperar. A mí me pasa que hay veces que vos te das cuenta perfectamente que dejaste dos puntos en el camino, sin ir más lejos. El partido contra Central Córdoba de Rosario, el año pasado en Cancha San Lorenzo, empatamos 0 a 0 y yo salí de la cancha y me quería cortar los huevos y tirarlo a la 1-11-14. Bueno, porque sabía que habíamos dejado dos puntos ahí en el camino que no podíamos dejar. Me pasó lo mismo en el empate contra Colón de Santa Fe, una semana antes, también 0 a 0. Hay veces que no tenés dudas que resignaste dos y hay veces que vos crees que perdiste dos y resulta que ganaste uno. Y el ejemplo más concreto también es otro que yo me acuerdo, el video de los puntajes que hice ese día, papito. Después de empatar en Mendoza contra Guadalcruz, que nos infiltramos ahí en la cancha, casi nos linchan. Bueno, y ahí parecía que ya no quedaban esperanzas para entrar en la Copa Sudamericana. Había que ganar los tres o cuatro que quedaban y que el resto había que ganar los cuatro. Había que ganarle a Vélez, había que ganarle a Gimnasia, había que ganarle a Sarmiento, había que ganar al Docibe, había que ganar todo lo que quedaba. Y bueno, lo terminamos haciendo y el resto no ganó más. Y por ese punto, por ese punto en Mendoza, que estuvimos a nada de perderlo, resulta que nos terminamos metiendo en la Copa. Así que esperemos antes de la sentencia, más allá de que yo puedo entender, yo puedo entender la calentura. Yo puedo entender la calentura por las formas, porque a todos nos gustaría que San Lorenzo por ahí sea más protagonista. Después podemos discutir si tiene con qué o no para hacerlo. Dejémoslo para el punto 3. Pero no me parece ni que el arranque sea esplendoroso, ni que sea un desastre. Esto de haber sumado 7 puntos de los primeros 15. Dependerá mucho de lo que hagamos de ahora en más. Por eso me parece trascendental los dos que vienen. En los dos que vienen nos como muchísimo. Con Tigre, porque Tigre tuvo un arranque peor que el nuestro, porque la última vez que fuimos a victoria la pasamos mal. Es verdad, con un equipo muy letto y que jugó más de un tiempo con un tipo menos por la expulsión de Perea. Pero bueno, es una buena prueba como para ver para qué estamos y después ni más ni menos que el clásico. Vamos al punto 2 que tiene que ver con el momento del equipo. El que me diga que San Lorenzo está atravesando un buen momento o que no está preocupado porque parece que venimos barranca abajo. Me miente, muchachos. Me miente. A las pruebas me remito. Se los dije el otro día. De los últimos eran 14. Ahora son 15 partidos. De los que suman para la tabla anual vos ganaste solamente 3. Con todo lo que ya sabemos. En el medio tuvimos Copa Argentina y logramos avanzar. La primera con Angustia, Anteplatense. La segunda bien contra Belgrano. Nos quedamos fuera de Copa Sudamericana con el plantel y el técnico arrojados a los leones en el circo romano por los dirigentes. Sin refuerzos, con todo lo que ya sabemos y estando a la altura. ¿Me alcanza a mí la derrota digna? Por supuesto que no. Pero yo puedo entender los atenuantes y quiero ser moderado en la crítica porque tampoco quiero destruir, como si yo tuviese la potestad de hacerlo, pero fomentar en todo caso a la destrucción de todo lo bueno que hizo Insuba. Insuba construyó un... armó un castillo de naipe en Playa Varese que es bastante ventosa. En Punta Mogote, peor. En Punta Mogote, en El Faro. Bueno, es bastante complejo lo que logró. Y yo no me puedo olvidar, en cualquier análisis, que al momento de su llegada yo estaba preocupado, no por si San Lorenzo iba a ganar un título, que es una enorme cuenta pendiente que tenemos, porque ya van muchísimos años sin hacerlo y es un equipo grande y está obligado, pero yo estaba preocupado por si me iba a tocar ver un descenso con los guachines, con mis dos pibes, sobre todo con Facu que es plenamente consciente. Aguito todavía lo puede engañar un par de años más, como hacía con Facu cuando Facu tenía 5 o 6 que le decía, no, de hoy empatamos, terminó antes. Y listo, el último gol lo anularon y le decía cualquier cosa. Bueno, ya no se come ninguna, por supuesto. Entra solo a Promiego, a ver con quién jugamos, con quién nos toca. Bueno, cómo estamos. Entonces, que se haya dado vuelta esa situación es mérito exclusivo de Insuba y su plantel, los que estaban en ese momento y los que siguen ahora, porque la mejor prueba es a los tipos que le reinventó la carrera, por mérito también, como le digo, de los tipos. Batalla es un caso, que no sabíamos si estaba para atajar y el tipo se la jugó por él en lugar de Torrico y para mí está entre los dos, tres mejores arqueros del fútbol argentino, porque pasó lo mismo con Braida y está entre los dos mejores laterales del fútbol argentino. Ahí entre los dos, ni entre los tres, porque el perrito barrio, la verdad, nadie se iba a agarrar la cabeza si le daban el paso y lo vendían por 500 mil dólares a cualquier lado después de lo que había sido sus últimos pasos por San Lorenzo y su préstamo por Central Córdoba-Rosario. Y hoy es una figura fundamental y estamos deseando fervientemente que el tipo se recupere de lo físico, porque la merma también que tenemos hoy tiene que ver con que el perrito no está bien, porque es que el perrito no está bien de lo físico y por ahí está para parar y con que Maroni está jugando en un nivel paupérrimo los últimos partidos, porque ahí en la zona de gestación está uno de los grandes problemas. A mí este momento que yo diría que es raro, delicado, que puede ser preocupante si nosotros consideramos que si seguimos empatando y si seguimos empatando no nos va a alcanzar. Eso está claro. Pero bueno, lo he hecho hasta acá tampoco, como les digo, que es un arranque para que nos agarremos la cabeza y lloremos todos juntos. No, ese arranque es el estudiante que tiene 2 de 15. Vos tenés más, vos tenés 7, estás a tiro de meterte en la zona de clasificación y por ahora, aunque hayas empatado 4 al hilo, que a mí no me gusta empatar 4 al hilo, claro que no me gusta, prefiero ganar 2 y perder 2 y tendría en todo caso más puntos, pero bueno, es como se terminó dando con lo poquito que hicimos, porque entiendo que hicimos poquito los últimos partidos. Ayer no hubo tiros efectivos al arco, al margen del gol que se pierde Ramírez, contra Racing hubo un solo tiro efectivo al arco, que fue el gol de Girotti de penal, más allá de las 2 que tuvo Girotti para estirar al 2 a 0 y no pudo resolver bien, y contra Unión, el gol de Barreiro, tiro al arco y después una de Campi, que no podía ser igual nunca, pero en ese sentido es muy pobre, les decía, si seguimos empatando nos da la sensación de que no nos va a alcanzar y eso es lo que nos tiene preocupados ahora. Es la sensación o esto de ver que vamos barranca abajo, porque el plantel está cansado, porque tenemos lesionado, porque no hay recambio, porque nos tomaron la mano, por el motivo que sea, esa es la sensación que tenemos, pero tengo algo a favor o de qué agarrarme, es que Insúa ya pasó esta situación en San Lorenzo, a mí me hace acordar este comienzo mucho a su llegada al equipo, había ganado algún partido y después empató no sé cuántos, empató de local con Arsenal, un partido que estaba ganado, empató con Rosario Central, empató con Unión, un partido que también estábamos dos goles arriba, y después lo pudo acomodar. Entonces, en momentos en los que vos no estás bien, porque hoy San Lorenzo no está bien por el motivo que sea, como todos los que lo enumeré recién, por las ausencias, por expulsiones, por montones de cuestiones, porque los refuerzos llegaron tarde y mal, bueno, en momentos que no estás bien, es importante no perder también, es importante eso, porque después cuando ganás, decís, bueno, chiste, acordá de ese empate, bueno, me sirvió, y porque es más fácil, es más fácil laburar y es más fácil sacar la cabeza, si vos estás 30 centímetros abajo del agua, que si estás 3 metros abajo del agua. Entonces, vamos a estar tranquilos, solamente River y Talleres sacaron más puntos que nosotros, tenemos todas las luces de alarma están encendidas ya, sí, se encendieron todas, pero podemos aterrizar bien la nave, ese es el mensaje también que les quiero bajar, aunque, insisto, a mí también me gustaría que San Lorenzo juegue más lindo, me llene los ojos, a mí no me preocupa tanto, igual el planteo me están preocupando más los últimos resultados, y eso tiene que ver con el último punto, digo, Insúa debe cambiar o no debe cambiar, ¿cómo va a cambiar Insúa si hasta acá esto le dio resultados? Y como les digo, hay dos equipos nada más que sumaron más que nosotros, sí, la ecuación puede cambiar, por eso les hablaba de la importancia de las próximas dos fechas, en dos fechas, porque en dos fechas, si vos seguís así, no van a ser dos equipos los que hayan sumado más que vos, sino varios más, por cómo viene la tendencia. Bueno, y en todo caso ahí, será cuestión de arriesgar un poco más, que es algo que Insúa ya cuando tuvo que hacer hizo, por ahí con rivales menores, porque lo hizo con Sarmiento en Junín, cuando teníamos que ir a ganar obligados, el día del 4-2, que si no es el mejor partido del ciclo, pega en el palo, bueno, en la última fecha contra Aldo Sibi también estaba obligado a ganar, y fue y ganó, también es Aldo Sibi, bueno, pero hubo veces que lo tuvo que hacer y lo hizo, digo, salí con un planteo un poquito más ofensivo. Por ahí sí lo que creo que tendría que hacer Insúa, es ver si tiene alguna alternativa, para aquellos jugadores que están muy bajos, como el caso de Maroni, bueno, si vos a Maroni le das la chance en Tigre, que para mí no está mal que juegue Maroni un partido más, pero si Maroni sigue igual que contra Racing, dándole la pelota a los rivales, o ayer dándole la pelota a los rivales, y peor porque no era en el medio campo, sino en nuestra área directamente, y bueno, lo vas a tener que cambiar, y vas a tener que probar con otro, y si no está Ramírez para jugar 45 minutos, bueno, será con otro doble 5, no lo sé, digo, él es quien sabe las variantes que tiene, y será el momento de empezar a darle rodaje a algunos pibes que no sabemos para qué están, yo no pido rodaje para Blandi, ojalá Blandi vuelva a tener alguna oportunidad en San Lorenzo, si es para hacer un gol, si no que ni entre, que cierre el cuento y listo, y vaya, pero no sé, será momento, si los que están no rinden, y están muertos físicamente, y será momento de que empiece a jugar Hauch, será momento de que debute, de una vez por todas, Goyeneche, será momento de ver, más de 5 minutos por partido, las 3 veces que entró a Matías Hernández, bueno, esas cuestiones, después, las formas Insúa, hoy no las va a cambiar, lo que podamos decir, porque hay algunos que me dicen, che, Insúa ni con jugadores cambiaría, ¿qué sabemos? Si no sabemos si cambiaría, si Insúa tuviese el banco de suplente que tiene Racing, no les digo River, o el banco de suplente que tiene Estudiante, por ahí, por ahí haría otra cosa, no lo sabemos, es como dice, como dice Matías Lamens, uno de los grandes responsables de este momento, de San Lorenzo, de este momento, por lo malo, de este mercado de pases, de que hayamos estado inhibidos, de que podamos gastar solamente 150 mil dólares en un mercado de pases, como dice Matías Lamens, es contrafáctico, digo, no hay manera, no hay manera de saberlo, el día de mañana, ojalá Insúa le traigan refuerzos, otro dirigente que sea increíble, no estos, y podamos verlo con otro material, y ver si juega, si juega otra cosa o no, si sigue jugando lo mismo, y no saca resultados, porque si sigue jugando lo mismo y saca resultados, nos callamos toda la boca, porque es verdad, ¿qué nos importa a nosotros? ¿nos importa que San Lorenzo gane, o cómo juega? nos importa que gane, después nos hacemos mucho problema por cómo juega, porque, bueno, ahora al verlo, al verlo así, y cuando no ganás, y sí, está bien, claro, te alarmás, o en todo caso tenés dos broncas, tenés bronca por el resultado, y tenés bronca por la forma, sino a mí las formas, me suelen importar bastante poco, lo reconozco, lo reconozco, acá a mí me gusta en la forma, cuando veo como neutral la champion, cuando lo veo a San Lorenzo, no, de todas formas, insisto, va a tener que jugar mejor, para poder conseguir, para poder conseguir algo de, algo de margen, en la, o el margen que tuvo, y que perdió, en la pelea por las, por las copas, bueno, gracias por haber llegado hasta acá, perdón si en algún momento, el video fue medio, medio confuso, pero quería, no me anoté prácticamente nada, dos líneas anotadas, pero no quería dejar de, de grabarles, para compartirles mis, mis sensaciones de este, de este momento, por supuesto, porque el otro día alguno me lo preguntó, che, Insúa tiene que seguir, ¿cómo no va a seguir Insúa? más vale que tiene que seguir, por supuesto que tiene que seguir, tiene que seguir, le tienen que dar herramientas, en el próximo mercado de pase, para que pueda construir algo, algo mejor, que lo que hizo hasta acá, seguimos apostando las fichas, a la copa argentina, 7 de 15, no es un desastre, en el, en este torneo, llegamos a ganar en victoria, y no, tenemos 10 de 18, y vamos al clásico, pero, en, en alza total, déjenme soñar con eso, después, si no se da, vemos, tiempo para desilusionarse, en la vida sobra, así que vamos a agarrarnos de, de ilusión, bueno, nuevamente gracias, y nos vemos mañana, adiós.